¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que se encuentren de maravilla. Un beso para todos ustedes y bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar de un video, de un tema que se volvió bastante polémico, que yo lo acabo de ver, lo acabo de descubrir, porque esto sucedió primero en TikTok. Se subió un video a TikTok y fue el Wherever Tomorrow que causó bastante polémica, bastante desagrado en muchos de sus seguidores, de la gente que logró ver este video, personas que no están de acuerdo con el contenido que realizó. Pero sin más, te dejo aquí el video de lo que está sucediendo y de lo que se está hablando. ¡Ay, hijo mío! ¡Qué pedo, güey! ¡Ya despesté! ¡A la madre! ¡Uy! Sigo pedo, güey. ¿Tú también? ¡Ay, güey! Sí, me ca... No, me caí, güey. Estamos desnudos, pero no sé qué pedo, güey. ¡A la madre! Venía caminando, me tropecé. ¡Chinque! Me caigo. No, sí, my dear. ¡A la madre! Ando pedísimo, güey. Voy al baño, güey. ¡A la madre! ¿Qué pedo? La traigo para... ¡Ah, sí! Sí. Déjate. ¡Ay, güey! No sé qué pedo, ¿eh? No sé quién te amarró. Este es el video y fíjate, te voy a leer lo que dice esta nota. La disculpa de Wherever se da después de que lo acusaran de hacer apología de la violación, pues en una grabación que subió a TikTok aparece desnudo simulando un abuso sexual contra una persona que estaba dormida. Como justificación dijo, a la madre, sigo pedo. ¿Tú también? Me caí, estamos desnudos, pero no sé qué pedo. Esto es parte de la nota que sale hablando justamente de este video. Ya el Wherever también subió un video pidiendo una disculpa que aquí te la dejo para que la puedas ver. Este video es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace algunos días. En ese momento yo no pensé, fue una estupidez, una pendejada. Me lo hicieron ver varias personas cercanas y no tan cercanas, explicándome todas las razones obvias por las que no lo era. Y fue un error. Le ofrezco una disculpa a todas las personas que lo han sufrido. Mi humor es para poder hacerlos reír, que ustedes olviden sus problemas, que la pasen bien y no para traer recuerdos o traumas, los cuales para nada son buenos. Así que soy una persona que va aprendiendo y que me tocó aprender de esta manera, de una mala manera, equivocándome. Y me va a ofrecer mucho en todo el contenido que suba para que no pase eso, para que sea precisamente un video de risa y que ustedes se diviertan. Les mando un gran abrazo a todas las personas que ofendí y cuídense mucho. Bye. Exacto. Comparto. Quien le haya dicho a este brother y ahora que él lo menciona, pues sí tiene toda la razón de que este es un recuerdo para nada, para nada agradable. A aquellas personas que le ha sucedido esto, te aseguro que no es para nada agradable y que no les causa risa. Y creo que ese, pues sí, él lo ha dicho, sus videos son para hacer reír, para hacer olvidar los problemas. Pero justamente pues en estos momentos, pues este no es un video como para olvidar problemas. Este es un video de lo que pues muchas personas viven, de lo que pues muchas personas no tienen un recuerdo para nada agradable. Y sobre todo en estos momentos que por lo menos aquí en nuestro país, aquí en México, pues no es algo como que con lo que no se esté peleando y con lo que no se esté batallando en estos momentos. Es algo con lo que pues hoy en día pues puedes encontrar muchas informaciones, muchos casos de este tipo y es algo con lo que se está peleando día tras día para que este tipo de situaciones dejen de suceder. Entonces, sí, él lo dice, aprendió a la mala, pues un video desafortunado, un video que intentaba hacer reír a la gente, pero que salió y fue todo lo contrario. Se equivocó, no fue un video pues nada agradable. Y hoy cometió un error y no abundo más del tema porque no sé más allá de lo que te estoy mostrando en estos momentos. Simplemente te puedo decir que sí, no estuvo correcto, que sí se equivocó. Hay mucha polémica alrededor de todo esto, gente que lo está criticando muy fuerte, gente que lo defiende. Hay diferente tipo de opiniones. Por ejemplo, dice, ¿cómo puedes hacer un video de comedia? Entre paréntesis, haciendo referencia a la violación. ¿Acaso no ve la situación en la que viven muchas mujeres y hombres? No es de risa despertar y ver que alguien está abusando de ti. Totalmente de acuerdo, te digo, no, porque no lo hayas vivido significa que te puedes reír de eso. Para nada, no es un tema gracioso, no es un tema divertido ni bonito. Pero te digo que hay personas que lo defienden, no tanto quizás como en el hecho de que, ah, ella estuvo muy bonita la broma. Pero para darte un poquito más de explicación o darme mejor entender, te voy a leer este comentario que dice, Oigan, es la primera vez que el wherever hace algo así y ya lo quieren linchar. Cuando todos en cierto momento hemos hecho lo mismo o algo parecido. Sus intenciones no eran dañar o ofender a nadie, pero sí estuvo bien que recalquen el error para que no suceda de nuevo. Paz y amor. Creo yo, en este punto, cuando ella dice, en cierto momento hemos hecho lo mismo o algo así, creo yo que a lo mejor se refiere a la parte de bromear con este tipo de cosas. No lo sé, a lo mejor es mi interpretación. Digo, no sé que realmente si eso quiso decir o no, pero creo yo va más por esta parte de que a veces se hacen chiste de todo. No creo yo. Ahora, yo no sé si es la primera vez que lo hace o no lo hace. No soy fan de este, brother. Bueno, hace mucho si veía sus videos. Hoy en día casi no los sigo. Veo de vez en cuando uno que otro video, pero los veían más, no los sigo mucho. Un tema bastante polémico, la verdad. Desafortunado, creo yo. Sí, bastante desafortunado el video, que no da para nada risa. Se equivocó completamente, metió la pata, quizás le jugaron mal ahí su sentido del humor y quiso crear o hacer algo de risa con un tema que no da risa y que es bastante preocupante hoy en día. Se equivocó, metió bastante la pata. Ahora, pues ya sabes que puedes dejarnos aquí tu comentario. Si crees que obviamente de este tipo de cosas no se deben de hacer este tipo de chistes o si a lo mejor hay personas que están exagerando que era nada más una broma. Sabes que aquí puedes dejar tu opinión, que puedes dejar tu punto de vista. Y para mi forma de ver, pues sí, un video no agradable, un video que no da risa, que metió la pata y que obviamente, como él lo dice, le va a dejar bastante aprendizaje. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Y antes de irnos, déjame decirte que estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. No es que nos hacen falta uno o dos, pero estamos cerca de llegar a los mil suscriptores. Y lo único que te quiero decir es que cuando lleguemos a esa cantidad de suscriptores vamos a hacer un video, vamos a hacer algo muy bonito para que estés al pendiente y sobre todo para que sigas dándole ese apoyo al canal. Nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima.